Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Debido al modelo de competencias del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, disminuyó un 20% el nivel de deserción escolar. Y la novedad es que nos encontramos con la sorpresa de que los alumnos sí disminuyó respecto del año pasado, en este mismo ciclo escolar, el índice de los que no han entregado ahorita los proyectos. En tanto que el aprovechamiento escolar entre los 11.588 alumnos de los 13 planteles que tiene el Conalepen Michoacán, con una plantilla de 455 profesores y administrativos, se incrementó considerablemente. Realmente somos punta de lanza en el sistema de bachillerato a nivel medio superior al momento en que estamos nosotros trabajando con un modelo por competencias. Las autoridades educativas también invitaron a la población a asistir al segundo concurso de ofrendas tradicionales de Día de Muertos y Catrinas Vivientes, México y sus Tradiciones, que se realizará el próximo jueves 30 en la Plaza del Carmen de Morelia. Para Coasar TV, Fátima Miranda.